A más de 85 voy por la autopista, con la 45 y mente de terrorista Corazón acelerado, el rifle en el baúl, esta sed de venganza solo quiere vaciar el pool Otra lápida, otra madre que llora, otro ataúd La decisión va a ser rápida, puedo cambiar de actitud Y todo puesto por falda, hoy voy a buscar lío La zigzaguela en la espalda y en la cabeza el camillo Me meto en el caserío, el tipo empepao dormío No le doy break y la sangre corre como río Placa, placa, blan, blan, me tiran y no sé dónde Saco el rifle asustado y al garete le responde No puede ser, qué locura hice, Dios soy un demente Acabo de arrebatarle la vida a un chamaquito inocente Salgo corriendo, me monto en el carro Show de película, comienza la acción Yo analizando qué tonto, qué charro Decisión ridícula, se me fue el avión La persecución, los carros atrás, no sé qué hacer Me van a pillar, las balas me rozan Me llegó la hora, quisieran el tiempo, dale pa' atrás Por más que acelero, más cerca lo veo Me dieron, me dieron, se puso esto feo Oh, Dios mío, perdóname No puede ser, tengo mi final Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar Una sabia decisión o una con un final fatal Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar Una sabia decisión o una con un final fatal Me fui para la calle con el combo jangueando Llegamos a la disco, vi todo el mundo maquineando En la otra esquina, el tipo que le tengo envidia Mejor carro, mejor mujer Y eso me fastidia Quisiera meterle las manos, pero mi valentía no se atreve Yo sé que al puño no le gano, por eso ves que No suelto la nueve Loco por darle pa' abajo Me tiene en casa, vuelvo con Pero pa' jalarle el gatillo Me hace falta mucho corazón Por eso busco a tres locos y a cada uno de ellos pago diez mil Consigo la info, el carro, la bala, consigo también el fusil Chamaquitos al fin se van al garete y no preparan un plan El botín, la funda de billeta es buena, entonces se van a cazar Los rifles retumban al tipo de rumba, yo lo quería eliminar Se formó la rumba, llega a la tumba Ya E.T. no vuelve a respirar Ellos celebrando, ellos festejando, sin saber lo que iba a pasar El carro a las millas, los guardias los pillan, parece que esto va a terminar Y hacen la encerrona por todas las zonas, ahora no son tan hombres Ellos no razonan y solo mencionan en su boca mi nombre El hombre está quieto, se deja quieto y los veintinueve me van a echar Oh Dios mío que yo hice, no puede ser, llegó mi final Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar Una sabia decisión o una con un final fatal Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar Una sabia decisión o una con un final fatal Como dice la escritura, el que se enoja fácilmente comete locura Oye, el que está quieto, se deja quieto No te busques problemas de gratis Vive feliz, vive en paz Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos La vida da mil vueltas, tú nunca sabes Si mañana puede ser tu final fatal Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar Una sabia decisión, una copia final fatal Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar Una sabia decisión, una copia final fatal, final fatal